Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana y de los Cursos de Cocina Saludable de La Lunada. Hoy les doy la bienvenida y los invito a que preparemos tres deliciosos granizados. Traigan lápiz y papel y anoten los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en el programa de Cocina Saludable repararemos granizado de frutas. Los ingredientes que necesitamos son una taza de fruta a medio congelar, puede ser fresa, uchuba, banano, etc. Una taza de hielo y stevia o miel al gusto. Bueno, entonces vamos a preparar hoy los granizados de fresa, banano y uchuba. ¿Qué hay que hacer primero? Dejar las frutas congeladas a medio congelar, que no les van a quedar tan duras porque si no, pues la licuadora no va a poder con ellos. Pero sí que queden pues ya empezando casi a endurecerse muy bien. Vamos a licuar. Entonces vamos a agregar primero la fruta. Ahora vamos a agregar hielo, unos hielitos y licuamos. Si su licuadora tiene la opción de granizado o de triturar el hielo, se la pueden poner o si no, empiezan con la más baja. Y entonces aquí vamos a ayudarle. Bueno, seguimos procesando. Nos volvemos a parar. Este granizado pues es delicioso. La idea es que quede, que quede bien el hielo que se sienta, ¿no? Este es un granizado. Entonces vamos a ponerle a este de fresa una gota o dos gotas de stevia. Recuerden que la stevia endulza mucho, entonces hay que ponerla muy bien. La stevia es una planta que endulza 30 veces más que el azúcar. Pero es una planta pues que sirve para las personas diabéticas también. La toman. Es un endulzante pues sin calorías. Endulzan bastante. Entonces si la usan en goticas, una o dos goticas máximo es suficiente. También viene en polvo o viene en unas pastillitas pequeñitas. Cualquiera de ellas las pueden usar. Listo. Entonces vamos a mezclar. A darle otro pulso. Y listo. Y listo. Movemos otro poquito. Y ya. Esto es un granizado delicioso para un día caluroso. Para hacer una celebración. Vamos a agregarlo aquí. Y es una forma muy refrescante de consumir algo saludable. Entonces. Vean qué rico. Listo. Listo. Esto es nuestro primer granizado. Vamos a prepararnos para hacer el de banano. Bueno. Entonces vamos a preparar el segundo granizado. Vamos a hacerlo de banano. Igual como hicimos con el de fresa. Vamos a preparar el de banano. Vamos a preparar el de banano. Y algunos hielitos. Y vamos a licuar. Paramos. Y un nuevamente. Esta forma de partir el hielo. Es para que nos queden pedacitos de hielo grandecitos. Y en que va siendo como por pulsitos. Entonces aquí ya lo tenemos. Es opcional si le quieren poner a este de banano dulce. O no. Vamos a ponerle solo una gotica de stevia. Porque el banano pues es muy dulce. Es suficiente. Pero pues es al gusto. Listo. Entonces ya tenemos el segundo. Y así con todas las frutas que ustedes quieran. Pueden hacer este granizado. Que es muy rico. Listo. Vamos a limpiar acá. Tenemos el segundo granizado. Y ya nos alistamos para venir a hacer el de uchuba. Bueno, ya estamos acá ahora sí con las uchubas. Las uchubitas igual a medio congelar. Vamos a agregarlas. Le vamos a agregar el hielo. Y le vamos a poner la miel. Aquí le vamos a poner más miel porque las uchubas son ácidas. Esta sí. Debemos ponerle más. Y vamos a licuar. La vamos a mover porque la miel está aquí por este lado. Listo. Bueno, ¿qué tal? Esto es rapidísimo. Aquí la demora es desinfectar la fruta y ponerla a congelar. Aproximadamente una hora y ya. Ya preparar el granizado es muy rápido. Bueno, yo espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Para las personas que se encuentran en tierra caliente y que están con un calor así delicioso. Nada más refrescante que un granizado de frutas. Bueno, listo. Tenemos acá nuestro tercer granizado. Qué lindos colores. Llenos de nutrientes. Bien, bien saludables. Espero que lo preparen. Que me cuenten cómo les pareció. Nos escriben a nuestra página, por favor. www.lalunada.com También nos encuentran en Facebook. Ahí nos pueden compartir sus fotos de los granizados que hagan bien deliciosos. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Y en Instagram nos encuentran como La Lunada Cocina Vegetariana. También pueden entrar a www.latiendanaturista.com Para mí fue un placer estar con ustedes, amigos. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video